Hola, bienvenido a nuestro canal de Caja Cuadrada. Llama a mi puerta, que pasará en los 26 episodios de Eda y Serkan Love comienzan de nuevo. ¿Podrá Eda arrinconar a la madre de su padre? ¿Cuál es el plan del príncipe Seimen para Eda? Todo y más. Un poco más adelante en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, no olvides abrir notificaciones suscribiéndote a nuestro canal si quieres apoyar nuestra serie. Además, los que dicen que los malos deberían dejar la serie, Eda y Serkan deberían estar felices, veamos cuántas personas hay. En el último episodio, el trailer que llegó mientras estábamos molestos por la separación de Eda y Serkan nos hizo un poco felices. En el nuevo episodio, Serkan se sorprenderá después de la decisión de Eda, y cuando se entere de que Eda está decidida, hará todo lo posible para ponerlo celoso y volver a ganar. Serkan que no puede soportar ver al príncipe Seimen y Eda juntos, le dará un puñetazo a Seimen y romperá todos los hilos entre estos dos y provocará el inicio de la hostilidad. Más tarde Serkan dirá que no continuará más con esto y que quiere a Eda de vuelta, creo que Eda y Serkan tendrán una noche romántica y veremos los momentos felices de los dos. El príncipe Seimen y Semilla, por otro lado, no tendrán éxito incluso si continúan sus planes sin cesar. Valka, Eda y Serkan se emocionarán cuando se enteren de que se van y no tendrá mucho éxito incluso si intentan acercarse a Serkan. Además, Eda no podrá soportar más esta separación, se esforcerá por encontrar un déficit en la madre de su padre y buscará por todo el despacho de la madre de su padre. Luego, se encontrará con un documento que acorralará a la madre de su padre, para que la madre del padre de Eda ya no amenaza a Eda, y el amor de Eda y Serkan continuará nuevamente en el próximo capítulo. Si nuestra serie ha subido de rating en el último episodio y si sube al nivel de rating esta semana, nuestra serie no terminará por mucho tiempo. Llama a mi puerta no olviden dar me gusta a nuestro vídeo, aquellos que aman la serie de televisión y nunca quieren que sea definitivo.